Hola Se que estas con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Yo estoy muriendo Muriendo Por verte Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Se vuelve de mis fantasias Mis ganas de vivir la vida Me duele En el aire Cariño Mío Sin ti yo me siento vacío Cantarte es solo un laberinto Y las noches Me sabe A puro Dolor Exprimo Oh Quisiera decirte Que hoy estoy de maravilla Como me ha afectado Lo de tu partida Pero con un dedo No se tapa el sol Ya estoy muriendo Muriendo Por verte Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Vida Devuelveme mis fantasias Mis ganas de vivir La vida Me duele en el aire Cariño Mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor A puro dolor A puro dolor A puro dolor Amén